Amigos de TV Independencia, en este fin de semana, hoy es un sábado, estamos a 19 de noviembre y la carretera que conduce de Dolores hacia San Miguel de Allende a la altura de la entrada a la comunidad San José de Vadillo se ha suscitado un percance donde se han visto involucradas una camioneta Ford de color oscuro y un vehículo grande que transporta personal. En este accidente se habla de un lesionado que ya fue trasladado a bordo de una de las unidades de Cruz Roja Mexicana. Hay algunas personas que sufrieron algún susto y que están a bordo de la unidad que ya ha llegado otro camión para transportarlos a su lugar de su destino. Es importante dar a conocer que al parecer el conductor de la camioneta salió de un establecimiento que está aquí enfrente y se incorpora a la cinta asfáltica sin tomar las debidas precauciones y vino el impacto con el autobús de transporte de personal. Es una camioneta y un vehículo grande y pues nada más se ha llevado las ambulancias, el traslado de una persona del sexo masculino a que reciba atención médica. Para el Sistema de Noticias de TV Interpondencia, informó Mario Galván. Gracias. Gracias.